La verdad que comenzamos la copa ahora con las mejores expectativas y nada, esperando que llegue el debut para comenzar una buena copa. ¿Pudieron verlo ya a Guaraní, estudiarlo de a poco, de cara a lo que va a ser este encuentro? Sí, de hecho hemos visto algún material, el profe es el que más analiza eso y los trabajos van basados en lo que vienen haciendo en los primeros partidos que han tenido también. Pero también basándonos en nuestro juego, más que todo en proponer nosotros y no tanto ver tanto al rival. Sí, un partido importante, un partido desde ya con su complejidad, es Copa Libertadores, son los 32 mejores equipos de Sudamérica, así que venimos con toda la confianza de hacer un buen papel. Bueno, de una otra forma, ya pudieron ver algo de Guaraní, cómo hay que encarar un partido ante ellos. Sí, es un rival que propone jugar, es un rival que se hizo fuerte acá en el país y nosotros lo hemos analizado bien y venimos con una predisposición muy buena para enfrentar este partido.